Aquí llega y se acerca la ocarina de la sel No, no, baja, baja, baja la pepa Ah, ¿te están llamando? Espera un segundo, Luigi Siempre efesor, efesor Detecto el espíritu más fuerte de los que hemos visto Hasta ahora, debe ser alguno de los que Que se escaparon de la galerita Que sepas que, pues con su pene Su pene O la galería cuenta que están los fantasmas en los cuadros Y creo que desaparecen Eso Es una zanagoria Es una prostituta ¿Qué? Como una loncha de queso En un zangui exprezo Metimos la llave Yo sé donde piso Yo sé donde aparco Aparco Que brutal Flos María en la moto Porque soy yo En el rojo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es imposible imitar eso Hay una Hay una que va Te lo digo en serio Yo creo que es la líder Es un pene eso Creo que se cree la líder Hay una que es la más chunga Que es la borracha Tiene la canción esa que le mola tanto a Facco Aquí Soy yo Yo elijo No, esa no Esa es la fea Hizo una foto Hay algo Oh, oh, oh Lo que quiero ¿Y qué hay que hacer? Nada, es fantasma pero es fuerte Ah, es buena onda Esto mide 48 cm, ¿vale? Estamos mediendo con la doble vara de medir Pero Es que me acuerdo de la puta canción, tío Es buena Es una buena canción ¿Qué haces? No me acordaba que te ven en tres puertas Me engaño Mimics Un ratón pantalma, que bueno Aquí dentro pantalma Arriba, 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 arriba Del todo había algo en Lila Qué joder puta Ah, vale, joder Ya así como de seguirla ¿Cómo? Chuclando Ah, chuclando Creo que sí Chuclando No Ah, pues no Pues como de stickers Epa Porque se mueven Eh, si se mueve Move it, move it Por el mapa Si la chupa, zumba Si la chupa, zumba Por supuesto Esa sí que tiene que ser buena por cojones Esa es buena Creo que las malas cuando las chuclas no Ajá Pero no... Están trabadas todas Es como es el exil ¿Qué es ese cojón que hay ahí rosa? Es un... Son... Es un par de cojones Claro Es un Chuchu Rocket ¡Oh! Ah, pero no tenemos a Dreamcast operativa Está rota ¿Cuál quería jugar? Al Chuchu Rocket ¿Cuál es el Chuchu Rocket? Chuchu Rocket No sabe No Juego de SEGA Uno de los buenos juegos de SEGA El Space Race Space Race para los amigos ¿Space Race? Sí No, Space Channel, tío Space Channel Eso sí que es una pasada Pasa Pues... El... Majora es más Esa es tu respuesta para todo No, mi respuesta para todo es... Star Wars Digo, Star Wars Metal Gear ¡Epa! ¡Epa! ¡Oh! ¡Coge todo! ¡Coge todo! ¡Eso es una esmeralda del caos! ¡Coge la esmeralda del caos! ¡Epa! 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 ¡Dásela Knuckles! ¡Dásela Nipples! ¡Nipples enchilados! ¡Nipples enchilados! ¿Ha pillado algo, no? Sí, ha pillado un libro El saber no ocupa lugar El diario de Lidia Dejéme ir a ser muy tímidos Pero en la... En su... En su cuarto En la punta En la otra punta ¿Cómo son? Bla 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 Juguete con su pene Y hemos... Fantas millas de hoy, vale Pues en la punta de la casa Oye, tienes dinero detrás de ti Que te está pidiendo... Amor Refugio Yo voy leyendo, eh Nada, en la oscuridad Tanto como los... Redes de verdad, mamá Cuando están en el sitio oscuro Brillan... Nadie me escucha Estoy solo Roquefort 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 con macarrones ahora No macarrones con Roquefort O sea, tú haces el Roquefort Y luego echas dos o tres macarrones Dos o tres Dos Más no Más no Bueno, hasta aquí la punta de la casa he hecho, ¿no? Has perdido todo el dinero que había ahí, eh Sí, absorbe el fuego Absorbe el fuego Claro, tío Absorbe el fuego ¡Ah, ahora, 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 ahora! ¡Píralo, píralo! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Epa! ¡Otra perla! ¡Otra perla! Chupa, chupa, chupalo, chupalo, chupalo Chupalo, chupalo, chupalo Chupalo, chupalo Chupalo, chupalo Chupalo, chupalo Oye, eso no hay que chuparlo Si no, veneno ¿El qué? El champiñón, ese ¡Champiñón! ¡Oh, cuof! Pero chupa, chupala, chupala ¡Oh! Chupa puta ¡Volver, eh! ¡Volver! ¡Epa! ¡Chupala! ¡Chupa la gamba! ¡Chupa la gamba! ¡Chupa la gamba! ¡Chupa la gamba! ¡Maripuri! ¡Ay, no me gusta porque no hacéis caso a los juegos que es guay! ¡Pues tío, vete a otro canal! ¡Vete a otro canal! ¡Vete a otro punto canal! Ya sabéis cómo somos O sea, si llevamos más de 100 vídeos haciendo lo mismo ¿De qué me estás contando ya? ¡Joder! No, es que al final uno se cabrea No te enfades, tío ¡Epa! Vas ahí, vas de espaldas, vas en plan guarro ¿Qué tienes? ¿Que hacerlo muy rápido o qué? Tiene que ser un poco... Tiene que utilizar la... Tienes un botón para girarte directamente como en el... Left 4 Dead No Guau, no se neva Ningún huele... ¿Y se absorbe directamente? Ya vete... ¿Te cheers? ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ah! ¡Papá! ¡Ah vale, que te deje a primo con la luz es cierto! Lo habías dicho No, bueno, es que hago como un viento, ¿no? Sí, sí Uy, es un fantasma que... le mueletra el viento Sí Es un fantasma que le mueletra el viento No, no está el viento No, no está el viento La adicción La rubrica Cuidado, cuidado ¿Qué ha pasado? Siempre lo puedo capturar tan fácilmente Eh, está corriendo Se está corriendo en la cortina Que tipa lista Coge la afombrilla Ahora, ahora, ahora Enchúfale la pava Vamos, vamos, vamos Te reviento Te reviento Tú puedes, tú puedes, sácate la chorra Chúpala, chúpala Chúpala, chúpala Chúpala, chúpala Chúpala Bien, bien, así se pasa un juego Tengo una anécdota, ¿puedo contar lo de Imponte? Sí, igual Púntaselo cerca Estábamos una vez en un sitio, ¿vale? Y había muchas Estábamos en un sitio de estudiante, vale Lo voy a explicar bien, hace 20 años Cuando estábamos estudiando Isaías estaba en medio de instituto, ¿vale? Justo en medio Sí, justo en medio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se escuchan como un niño Gemidos, hay que ir a buscar Ves, ves, corre, corre Mario Como Link ¿Qué va? Están ahí, están ahí Hay que capturar al bebé Hola, qué bestia, ¿no? Qué duro Fantasmas de bebés, tío Han matado un bebé Es muy fuerte, tío Yo no quiero cuda Tío, es muy fuerte este juego, eh Muy, joder Muertos, los micrófonos No, pero enchufale, enchufale Tengo que pillar desvenido Sin amor, los micrófonos Y si lo enchufas mucho rato con la luz Con la luz, los micrófonos Creo que tienes que absorber los juguetes Sí, eso se está moviendo Sí, ¿no? Sí, lo que dice que quiere... Ah, sí, chufan, chufan Más, más Mis, mis, mis ¿Os acordáis de los teletubbies? Hazte más pequeño Chiquitís, chiquitís Toma, chaval, toma de pequeñito What? What? Boss Un niño pequeño What? El niño igual What? Es una locura, en verdad Es un poco raro, tío Y este es el intento Sí, sí, el intento dijeron Mira, vamos a meternos cara Bueno, bueno, negro Al final no has contado la historia Sí, sí, la han contado ya Ah, no, pues eso, que estaba en medio del pasillo, ¿vale? Y dice Isaías Había un montón de niñas, ¿vale? Y empieza, niñas Y dice, pero, vale, haz algo, y ponte Y le digo yo, y ponte tú, sácate el rabo Y las tías se quedaban mirándole, como diciendo, ¿se lo vas a sacar? ¿Se lo vas a sacar o no? Y nada, al final se quedaban con las ganas Y... no, no fue yo, Isaías Esa es la historia Esa es la historia que acabas de contar Sí, pero en verdad tiene más Tiene apéndices y tal Perdón por la expresión, ¿eh? Sí, sí, pero es que tiene apéndices y tal Es como el blaze blight ese En medio de esos también había un combate y tal A cuchillos, y un monito Están follando vivo, Isaías Se comió un pastel entero De una mordida Eso, eso lo he escuchado Y bueno, y una vez tuvo que ir al hospital Y sabía, bueno, no lo voy a contar Eso porque es un juego Pues... Cuenta algo del juego Ah, del juego, pues Pues... una vez jugado... ¡Ahora, ahora! Chupa, chupa Chupa al bebé, no sé si puedo decir esto en Youtube Chupa al bebé Chupa al bebé ¿Ahora vez ha chupado el bebé? ¿Que los rabinos le hacen? Sí Hostia, qué bestia, tío Eso es fuerte, eh Eso es muy fuerte Los rabinos, cuando le cortan el... al niño El prepuff Lo que viene Se lo chupan, tío Se lo... Se lo... Se lo... O sea... Luego... ¿Todo qué? ¿Todo qué? ¿Todo qué? ¿Todo qué? Un cigarrillo después de eso No está por aquí O sea... ¿Después qué? Y al niño encima no le invito un café ni nada O sea... Y no lo vuelve a llamar Bueno, luego a lo mejor en su barniz va Le dice... Ayatolá Dejal, dejamín Y eso, no sé, breo A ver, las pelotitas, las pelotitas Qué bestia Aprende con la ocarina Aprende The more you know Chúfale ya, chúfale ya Chúpalo Chúpalo Luigi es un rabino Haz la del rabino Haz la del... La del partner Por eso le llaman rabino ¿A quién? A rabino Ah, esta puta Ah, claro, pues rabo Rabo rabino Por el rabo y además tiene una comida que es como... Como un... Pastel de carne ¿Vale? Muy... Que parece una polla Ah, es verdad Se sale de steampowers Que el pavo se la gordo y tal Prueben, prueben, prueben mi troncho de carne Sí, sí, cierto No he pensado A ver Sí Fíjate lo que es el Luis Manjón O sea... O sea, hemos empezado hablando de... De Isaías en Palma... De Palma, no sé Imponiéndose Imponiéndose En medio de un pasillo lleno de niños Hemos acabado hablando de Austin Powers Sí, nena, sí Es el Isaac Austin Powers Pírala, pírala Tengo su mojo Tengo su mojo Hay una que es la buena La de más que es la buena Es de la buena Cuidado, todo uno es cullajo Son ilusiones Todo uno es cullajo Son ilusiones Nooo Pues cuando baja Joder Alegría Un poco muridito, eh Hostia, me voy a fijar que en el techo hay copos de miedo ¿Qué me suena el techo esto? Estamos en Hogwarts Es muy bonito el techo En vez de hablar del Luigi, ¿sabes? Es muy bonito el techo Es que no puedo decir nada del juego Es que... Es lo que digo Es ensuciarlo Dale, dale, dale Ahora chúpalo, chúpalo Nooo No, pero los mocos no Ah Ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes Baaah Alcanza el vero Agrapado Minuto cero La control loca Es creador ahí Uuuuh Qué mal el Barça, ¿no? Sí, ya ni te cuento Yo de eso no hablo aquí de momento Yo no hablo aquí Puyol, que se va Puyol Se va Puyol Menos vía, pues menos maldito Que... Que el pobre hombre ya no... 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 Ya no... ¿Me oyes? No, ya, ya... Yo ya hace mucho que no soy con el Barça Ni el Barça ni el fútbol en general Yo... Y los de Telecinco Mira, vamos a... Vamos a... Dale, dale Dale, 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 dale Telecinco, Telecinco Dale, dale Eh... Las noticias Dale, 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 dale Primero, en las... En las noticias... Su... Las noticias En los deportes... Sale, dale, dale ¿Eso de ser subjetivo? ¿Es ser subjetivo? ¿La noticia tiene que ser subjetivas? ¿O objetivas? ¿Objetivas, no? Bueno... Claro... O sea, no tienen que dar la opinión No... Pues en los deportes lo pasan por el forro a los cojones Claro, claro... Dale, dale fuerte, dale fuerte Telecinco Vale... Y eso... Eso es uno... Eso es A... Ahora B... Por la mañana... Yo antes de irme a... A... Con mi camión... Veo Telecinco, ¿vale? Y siempre... A ver... No es porque me guste... Es porque está A... Y me da palo cambiarlo... Están lavando los fantasmas... Ah, vale... No tiene sentido... No, están... Purificándose... Bueno... Pues siempre está la típica... La noticia graciosa... Siempre está... La puta noticia graciosa... ¿Eh? Pues yo me cago en el que hace la noticia graciosa y el que hace... Los montajes... Porque son una puta mierda... Y ya está ahí... ¿Ya está ahí? Está ahí... Podría quejarme más... Pero es que... Ni me acuerdo ya... Y además... Ah, está haciendo cuadros... Cuadros de los fantasmas que he calculado... Que bien... Vosotros has metido mucho con Telecinco, ¿eh? Pues es que... Que me da... Es que... Que... Sí, sí... Que... Que... Quitasteis el informal... Es que como podéis quitar el informal... Y... 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 De acuerdo... Había otro que molaba mucho... Era estilo APM... Mujeres y hombres... Eso es una mierda... Es una mierda... Tronista... ¿Qué tronista? Tronista es... Robert Baratheon... Joffrey Baratheon... Aerys Targaryen... Esos son tronistas... Porque... Que empamada... Un millón... Lol... Dos millones... Y con ese dinero... Es inébil... Guarda, guarda... Y con ese dinero... ¿Qué haces? Es verdad... ¿Qué haces con ese dinero? ¿Te vas de putas? No... Hombre... Lo y de putas... Se va... Se va... Te dice y le dice... Toma... Toma... Te dice y le dice... Toma... A platicar... A platicar... Pues eso que... Tele5 es pasura... Mala historia... Entonces tienes que ir al lavatorio... Vale... Y comienes en cuadros... Vale... Tiene sentido... ¿Esto es el final? ¿La puerta esta es el final? No... Pero... ¿Quién le pone la manta a las cosas? ¿Quién le pone la pierna encima? Para que... ¡Eh! ¡Eso es nuevo! Ha hecho un... ¡Toc, toc, toc! Sí, no, se lo hacía... ¿Ah, sí? Pues no... Me he fijado... Pues eso... Que... El gilipollas es el que hace los montajes... Son montajes malos... No me gusta tu montaje... Siempre pones... Canciones... Muy malas... Eres malo... Eres... Sida... Tú no tienes nada que... ¿Aquí por qué solo me quejo yo? Porque yo estoy muy bien con todo, tío... Esto está finiquitado... No ves la tele... No ves la tele nunca... Pues se acaba el capítulo, Isaac... ¿El capítulo? Sí, se acaba ya, se acaba ya... ¿Cómo se acaba? ¿Cómo se acaba? Acaba... Acábalo... Puta mierda... Es que... ¿Cómo acaba el Vigi? Un... Caribe Mix... Llaman a Mario, otro rato... Blanco y negro Mix... Tú dices algo... Ibiza Mix... Dices algo... O gritas, lo gritas... Es mejor gritar siempre... Grita, grita, grita... Grítalo... Nunca te hemos oído gritar... Buah... Me voy a estirar para... No, es mejor no... Que estamos en YouTube de público... Es el grupo de WhatsApp... Eh... Ibas a decir... Es mayor, mayor, mayormente... Y tampoco quiero yo aquí... Pues nada... Lo he hecho como un pelvis throat... Pues nada... Aquí lo dejamos, ¿no? Sí, sí... No, muy bueno para... Un grito, si queréis gritamos... Que gritamos todos juntos... Vale... Va, una... No, 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 no...